Bueno, pues es verdad que Madrid y Barcelona presentan unas diferencias que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, aunque tienen bastantes puntos similares, pero hay algunos que realmente les diferencian. El primero, yo creo, más importante es que el Madrid siempre fue un club de jugadores y el Barça de entrenadores. Si hablamos por generaciones, hablamos del Madrid de Di Stefano, del Madrid de los García, del Madrid de los Galácticos, del Madrid de la Quinta de los Ferraris. En cambio, en el Barça, sobre todo de Cruyff a nuestros días, se habla del Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, ahora el Barça de Xavi, antes el Barça de Luis Enrique. Es decir, ahí pesó mucho más la dirección que en el Madrid, donde quienes realmente mandaron fueron los futbolistas. Y de hecho se ve que los entrenadores que mejor han rendido en el Madrid han sido aquellos que se han convertido casi en gestores. La segunda gran diferencia es el estilo. También habría que hablar de la era moderna. Es decir, el Barça ha tenido un catecismo que ha procurado seguir al pie de la letra. Unas veces le ha salido y otras no. En cambio, el Madrid no lo ha tenido. El Madrid ha defendido que era capaz de ganar de cualquier manera. Y de hecho, en la historia queda reflejado, porque en los enfrentamientos entre ellos hay bastante igualdad. Me parece que está 104 a 100 a favor del Madrid. Y sin embargo, en títulos, es abrumador a la superioridad del Madrid. Quiere decir que en los momentos de la verdad, el Madrid ha estado más acertado o ha estado más ambicioso, podríamos decir, que el Barça. En el resto, bueno, estamos hablando de dos grandes clubes con un tamaño muy parecido, con hinchadas muy parecidas fuera de España. En España yo creo que el Madrid tiene una cierta ventaja y que es una rivalidad que seguirá a lo largo de la historia. Pero no creo que cambien mucho esas diferencias históricas, porque ese sí que es el ADN de unos y otros.